¡Qué alegría un nuevo día que nos regala nuestro amado Padre Celestial! ¿Y quién soy yo? Un hijo de Dios, una hija de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5, 21, Queridos hijos, apártense de la maldad. Recordemos que el buen Padre también cuida de nosotros, disciplinándonos y guardándonos. Y todo lo que Él les ha enseñado, poder obedecerlo. Hebreos 12, 6 dice, Muy lindo ser Hijo de Dios, tenemos derechos, tenemos autoridad, pero también tenemos deberes que cumplir. Así que no se te olvide que Dios como Padre está cuidándonos y protegiéndonos, como tú amas a tus hijos. Por eso mientras esté en tus manos corregir a tus hijos, corrígelos, Porque después son vergüenza para los padres. De igual manera, nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser obedientes para no avergonzar a nuestro Padre. ¿Qué tal si repites conmigo el Padre nuestro este día? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre, nuestro Papito, nuestro Abba, Jesucristo nos dijo, y orarán de esta manera. Y comienza a decir el Padre nuestro. Yo te invito para que todos los días repitas el Padre nuestro tres veces al día, Y lo declares porque Él es nuestro Padre. Que escuche el cielo y la tierra, que tenemos un Padre poderoso, que pelea por nosotros y nos guarda y nos protege. Así que te invito a este día para que oremos a nuestro amado Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre nuestro, porque tú estás con nosotros. Nosotros somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y hoy descansamos en ti. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos escucharte y obedecerte. Ayúdanos, Padre, para que tu espíritu nos guíe a toda verdad. Señor Jesucristo, cúbrenos con tu preciosa sangre. Hoy bendecimos las familias que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, Declarando la soberanía del Padre sobre tus hijos, sobre tu familia, Sobre nuestra nación, las naciones de la tierra e Israel. Les amamos y esperamos que tengan un buen fin de semana, Declarando que Papito Dios va delante de nosotros. Un abrazo, un feliz viernes. ¡Gracias!